Los perros son seres maravillosos, llevan años siendo el mejor amigo del hombre y a pesar de tener algunas limitaciones poseen habilidades que son mucho mejores que las del ser humano. En todo sobre el perro hemos recopilado ocho cosas que los perros hacen mejor que tú y que yo. Realmente es un hecho que podemos aprender mucho de ellos. Ser fieles. La lealtad es un rasgo común en todas las razas de perros, en unas más que en otras. No se puede decir lo mismo del ser humano. En la actualidad cada vez son menos las personas fieles, sobre todo en lo que a relaciones se refiere. Quizá el ritmo de la vida moderna ha influido en que las personas le estén restando importancia a ser leales. En cambio, en los perros este es un rasgo que no cambia, no se vence y permanece. A pesar de lo que pase, suceda lo que suceda, los perros se mantienen al lado de sus dueños sin ninguna condición. Esto es algo que hacen mucho mejor que nosotros y de lo cual deberíamos aprender. Que no importa las circunstancias, debemos ser fieles a nuestros principios y a las personas con las que compartimos nuestra vida. No temen a equivocarse. Los perros cometen un error y no sienten culpa. Aún así, ante una reprimiento o corrección, ellos cambian su mala actitud y dejan de hacer lo que estuvo mal. Esto lo hacen mucho mejor que nosotros. A veces la culpa no nos lleva a nada, más bien nos hunde y hace que nos ahoguemos. En lugar de quedarnos en el error, debemos salir adelante, aprender de la lección que se nos enseñó y no tropezar con la misma piedra. Sus sentidos. Es bien sabido que los perros huelen y oyen mejor que los humanos. Y por mucho. Ellos pueden detectar sonidos muy agudos que son imperceptibles a nuestro oído. También pueden olfatear objetos, personas, animales y cualquier otra cosa a distancias muy grandes. Resulta maravilloso observar cómo usan sus super sentidos para brindar asistencia en diversos equipos conformados por seres humanos. Equipos donde los perros son indispensables porque nadie puede hacer lo que ellos hacen. No son para nada reemplazables. Obedecer. Una vez más, los perros son mejores que el ser humano en lo que obediencia se refiere. No estoy hablando de la que se logra mediante entrenamiento canino, sino obediencia natural con la que nace un perro. Es una obediencia instintiva innata de su sentido de permanecer en manada. Esto se refleja cuando un perro que es maltratado por su dueño no huye, sino que se mantiene apegado a él. Claro está, en ese caso lo mejor es que el perro se aleje de su agresor, pero mencionamos que obedecen mejor que un ser humano porque este último muchas veces obedece solo por interés y no lo hace por amor. Y ese debería ser el principal motivo. Por ejemplo, obedecer a nuestros padres por amor. Correr. Los perros pueden correr mucho más rápido que cualquier persona, aunque esté entrenada y el perro no lo esté. Por supuesto, sus cuatro patas y demás complexión física contribuyen a este hecho. Un perro puede correr durante 2 minutos a 20 kilómetros por hora, a la vez que una persona solo puede recorrer la mitad en el mismo lapso de tiempo. Si hablamos de un atleta y un perro entrenado para correr, el primero alcanzaría los 40 kilómetros por hora al recorrer 100 metros, mientras que el segundo alcanzaría los 60 kilómetros por hora. Gratitud. Los perros son mucho más agradecidos que las personas. Lo que reciben lo devuelven con un gesto positivo. No hay perro que no sea así. Esto es algo de lo cual deberíamos aprender. Siempre responden amablemente a nuestros actos de bondad hacia ellos. Nos recompensan con valiosos momentos de alegría. No hay maldad en su gran corazón. Vigilar y guardar. Los perros tienen la capacidad de vigilar aunque estén dormidos. ¿Se puede decir lo mismo de un humano? Creo que no. Esto pueden lograrlo gracias a su increíble y poderosísimo olfato. Cualquier olor extraño que perciban viajará directo a su cerebro, el cual trabaja mientras el perro duerme, activando todos los demás sentidos de forma instantánea. ¿Acaso un humano puede hacer esto? Por supuesto que no. Una vez que se activan, son valientes y salen en defensa de lo suyo. Sean pequeños o grandes, ellos no son conscientes de su tamaño y te protegerán a capa y espada. Al menos con sus ladridos. Relajarse. Esto sí que deberíamos imitarlo a como dé lugar. Los perros son despreocupados. No quiere decir esto que seamos personas irresponsables. Más bien, mientras somos responsables, podemos ser relajados. Los perros se deprimen mucho menos que nosotros, pues su mente es más libre. No hay duda de que muchos tienen una gran vida, porque la relajación forma parte de su vida diaria. Entonces, reservemos parte de nuestro tiempo para meditar, reflexionar, relajarnos con la lectura de un buen libro o escuchando buena música. Mantener buenos hábitos espirituales y una mente sana nos ayudarán a enfrentar este frenético mundo y a consentir mejor a nuestras mascotas perrunas. ¿Piensas que hay algo más en lo que los perros son mejores? Por ejemplo, yo pienso que para nadar muchas razas son más eficientes que los mejores nadadores del mundo. Bueno, a mí me lo parece. ¿Qué opinas? Puedes dejar en los comentarios tu opinión. Deja tu me gusta si te gustó el vídeo y un cálido abrazo de todo sobre el perro para tu mascota y para ti. Nos vemos en la próxima.